¿Cortocircuito en mi cuerpo por los dientes? Sí, claro que sí. Cortocircuito, los odontólogos neurofocales les llamamos campo interferente. Pero digamos que para que haya comprensión general en ese sentido, sí un cortocircuito. Recuerden que somos una red, que somos fractales. Entonces, miren un diente, un diente tiene sistema venoso, sistema arterial, sistema linfático, como el cuerpo en general. Si nosotros afectamos un diente, podemos ocasionar algún problema en el sistema de salud del cuerpo. Entonces, más en cordales, veníamos hablando de cordales, pues también utilizamos en cordales y en otros procedimientos odontológicos que puedan causar problemas. Otras terapias alternativas, vamos a hablar de acupuntura. ¿La acupuntura en odontología? Eso suena como a raro, ¿cierto? Acupuntura, sí, claro que sí. Cuando hablamos de medicina tradicional china y la utilización de la medicina tradicional china, simplemente siempre pensamos en médicos y que los médicos lo pueden utilizar. Pues los odontólogos que utilizamos la odontología complementaria como parte de nuestras estrategias de tratamiento, también lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Definida la acupuntura como una técnica que utilizan la medicina tradicional china, que es punturar en ciertos sitios del cuerpo para equilibrar la energía o para manejo de dolor o para causar anestesia, pues es perfectamente válido que lo hagamos los odontólogos. Entonces, ¿en qué lo hemos utilizado aquí en oralidad clínica dental con éxito? Como lo mostré en algunos videos anteriores, en el manejo de bruxismo, pero en el manejo de dolor también y en el manejo de campos que se puedan ocasionar, que se llaman campos interferentes o cortocircuito como lo veníamos hablando, a nivel de dientes número 8. Es importante hablar de 10 sitios específicos donde se puede punturar, colocar agujas de acupuntura para manejo de dolor y manejo de ciertas complicaciones que se pueden presentar en odontología. De eso vamos a hacer videos con pacientes y les vamos a mostrar cómo en ciertos sitios del cuerpo se puede manejar dolor, sensación de anestesia o manejo de campos interferentes en boca con acupuntura. Hemos tenido mucho éxito en ello, los pacientes que han venido acá lo saben y queremos mostrarles cómo se hace y cómo en odontología complementaria se puede y se debe utilizar procedimientos de medicina complementaria o medicina alternativa. Interesante, ¿cierto? Yo lo que quiero saber es si la acupuntura en odontología tiene que chuzarme dentro de la boca. No, se puede hacer, hemos hecho algunas punturas en boca, pero para eso existe la terapia neural. Digamos que hay, la medicina tradicional china tiene siglos y hay sitios específicos para manejo sobre todo de dolor en odontología que podemos punturar y funcionan. Ok. Incluso en pie, aunque no lo crean. Bueno, porque como todos estamos conectados, entonces de pronto si me chuzan el pie pues me duele acá, no sé. Existe, existe aquellos que compañeros míos o gente que sabe acupuntura sabe que es así y vamos a hablar de los 10 puntos específicos de diferentes canales, canal de estómago, canal de hígado, canal de vesícula biliar, donde podemos manejar muchísimas complicaciones que se pueden presentar en odontología y donde le podemos ofrecer sobre todo una alternativa a los pacientes. Bueno, ¿les gustó el tema? Déjenos sus comentarios, pregunten, pregúntenos todo lo que quieran saber, que nosotros estamos aquí para responder todas sus dudas, sus inquietudes, ayudarlos, lo que ustedes quieran. Recuerden seguirnos en nuestro canal, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y recuerden que en Coralne Clínica Dental encontrarán la conexión con su sonrisa. ¡Bravo!